Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿Qué hubiera pasado si Naruto era más inteligente y podía sentir las emociones? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1 con gran pesar Hiruzen Sarutobi sacó a Naruto Uzumaki, de dos años de edad, del orfanato por última vez. Había querido que el niño tuviera una vida normal, bueno, una infancia normal, pero parecía que sus errores fueron la causa misma de que no fuera, o bueno, parte de ellos. Anunciar el hecho de que el niño era un hinchuriki fue su mayor error. Pensar que una sola ley sería suficiente para permitirle al niño vivir en una feliz ignorancia fue el segundo. Pero lo más extraño fue que parecía que sus planes estaban condenados al fracaso desde el principio, porque el niño no era normal. Ahora cualquiera diría que el hijo de Minato Kamikaze y Kusina Uzumaki no podría ser otra cosa que anormal, tendrían razón, pero, ni siquiera eso sería suficiente para concebir cuán anormal era realmente el chico. Naruto, de dos años, no podía vivir en el orfanato porque los cuidadores lo odiaban, sino porque todos allí le temían. Hiruzen, por otro lado, no pudo evitar ver al niño, el futuro Shinobiya, dotado. El niño tenía el talento antinatural de ser capaz de sentir cada emoción negativa, dirigida a él o no. Apenas podía hablar, pero el niño entendía a la gente mucho mejor que con palabras simples. El sandaí me agradeció este regalo. Ya salvó al niño de ataques. Pero era preocupante, porque se había comenzado a correr la voz sobre este talento, comenzó bastante simple, el niño lloraba cada vez que ciertas personas se acercaban. Al principio, los informes solo afirmaban que era sensible, no era un eufemismo, pero las cosas cambiaron cuando el niño pudo caminar. Caminó a todas partes, mirando con ojos inocentes. Los niños nunca lo notarían, pero algunos de los cuidadores lo habían visto vagando en las sombras, en lugares a los que un niño no debería poder llegar. Fue un niño tranquilo desde el principio, pero cuando empezó a hablar tuvo una perspicacia que fue acertada. Los niños Shinobi crecieron y maduraron rápidamente, pero Naruto estaba años por delante de prodigios como Itachi y Kakashi, incluso Orochimaru. Sus frases eran cortas y también concisas, pero coherentes. Factual. Y fueron liberados de la boca de un niño. Incluso ahora, los ojos observadores de la unión Namikaze Uzumaki lo miraban en silencio. Podía sentir la mirada en su propio rostro y no pudo evitar mirar al niño en sus brazos. La aparición de Minato, la tenacidad e intensidad de Kusina. Una unión perfecta de dos Shinobi de primer nivel, pensó en la tragedia de la muerte de los padres del niño y se dio cuenta de su error demasiado tarde. Estás triste porque mis padres murieron. Los amabas. La voz sonaba antinatural viniendo de alguien tan joven y Sarutobi se habría negado si no hubiera leído ya los informes sobre la perspicacia del niño. Amo a todos los que están dentro de los muros de Konoha. Incluso a ti. Los ojos del niño parpadearon hacia él como un búho y él asintió con la cabeza. Esto casi se estaba volviendo demasiado surrealista para él. Lamento haberlos asustado. No volveré allí, ¿verdad? Ah, entonces incluso ahora el chico tenía cierta percepción sobre las consecuencias de las acciones. Entendió los matices de arrepentimiento que Sarutobi albergaba en su interior y los conectó con los sentimientos que había desenmascarado dentro del orfanato. El niño tenía dos años y, sin embargo, Hiruzen sabía que podía derribar países. Todo lo que tenía que hacer era llevar al niño a un banquete de un daño y observar como todos sus planes políticos e intrigas caían a su alrededor. ¿La gente es realmente tan, mala? El anciano Okage suspiró. La inocencia del niño no duraría mucho. Oh, soy joven. ¿Pero estoy creciendo? Más rápido de lo, normal. Eso es raro. El niño no tenía ninguna posibilidad de tener algo parecido a una infancia. Todos los planes de Hiruzen con respecto al niño tendrían que ser descartados. Era demasiado peligroso dejarlo solo. No tenía otra opción que criar al niño él mismo, ayudarlo a aprender a controlar este, poder, suyo. Rara vez podría haber al chico, pero era la mejor ruta a tomar. Si se los dejaba solos, había todo tipo de jugadores que podrían intentar aprovecharse del niño. Danzo solo lo haría, no, a mí tampoco me gusta. Serían unos años agotadores para Hiruzen Sarutobi y su nuevo cargo. Kurama observó mientras su anfitrion era llevado a la oficina de quien los humanos llamaban Okage. Recordó al hombre de la noche de su liberación, posesión y posterior sellado. Era el segundo Okage con el que había luchado, y por lo que recordaba estaba cerca de su última prisión. Su tiempo dentro de Kusina fue, bueno, doloroso. Por el diseño del sello, no se había sentido muy cómodo siendo su prisionero. Tampoco hablaron. Como su segundo Hinchuiki, esa parecía convertirse en la tendencia. Todo parecía ir tal como lo había hecho su tiempo dentro de Mito Uzumaki Senju, cuando Kusina había quedado embarazada. Ella no fue la primera Hinchuiki del Kyuubi no Kitsune en quedar embarazada, por lo que no fue realmente la primera vez que Kurama experimentó la gestación completa de un recién nacido creciendo dentro de otro organismo vivo, pero si fue la primera vez que no estaba furioso sin pensar desde su sello mientras el niño crecía. Ser una construcción de chakra significaba que siempre había una ligera curiosidad por el funcionamiento de las formas de vida más orgánicas del planeta que habitaba, cuando no intentaban sellarlo o esclavizarlo por su poder. A medida que el feto crecía lentamente, descubrió que podía manipularlo minuciosamente con su chakra, y eso le provocó un regocijo perverso. Podría devastar su prisión por lo que ella le había hecho. Pero, cuando estaba a punto de hacerlo, se dio cuenta de que esta nueva vida, aunque fuera humana, no había cometido pecado ante nada. Era la definición de inocente. Las palabras de su padre resonaron en sus recuerdos y no pudo encontrar dentro de sí la fuerza para destruirlas. Eso había sido un duro golpe para su disfrute. No pudo atacar al organismo en crecimiento y parte de su interés en él se desvaneció. Entonces, un día, el aburrimiento había crecido tanto que inspeccionó al bebé nuevamente e identificó un gen que conducía a una característica bastante mediocre. Casi mecánicamente, Kurama ordenó a su chakra que corrigiera el gen descarriado. Fue solo después del hecho que Kurama se dio cuenta de que sin darse cuenta había ayudado a un humano. Su disgusto consigo mismo lo llevó a pasar algunas semanas sin hacer nada más que pensar en todas las formas en que los humanos eran patéticos, débiles y terribles. Pero, el niño no era nada de eso. Al menos, no aquí, donde no podría ser contaminado por aquellos en el gran mundo del más allá. Y fue ese hecho lo que provocó que Kurama hiciera una pausa y pensara en su situación actual. Sabía que solo el clan maldito de Uzumaki podía contenerlo, pero solo quedaban un puñado de ellos en el mundo. No había ningún Senju con el lanzamiento de madera. Su contenedor, Kusina, no viviría para siempre. El niño iba a ser su próxima prisión, lo supiera el bebé o no. Kurama aceptó esto y no se lo reprochó al chico. De hecho, no fue culpa suya el estatus del mundo exterior. Era tan víctima como lo era el propio Kurama. Eso le hizo detenerse de nuevo. El niño iba a ser su prisión. El niño, aquel al que podría fortalecer y potenciar sin motivo alguno, sería su prisión. Tenía una oportunidad ante él. Podía darle forma para que el niño fuera fuerte. Que el niño se volvió sabio. Que el chico estaría por encima de los depravados que lo rodeaban. Podría mejorarlo para que pudiera sentir los males que lo rodean. Por supuesto, ninguno de estos poderes podría estar al máximo hasta que fuera sellado en el niño, pero podría sentar las bases para su mandato ahora mismo. Entonces se puso a trabajar. Haría que su próximo barco fuera digno de serlo. Le daría al niño una gran ventaja sobre cualquier compañero humano, Shinobi o no. El trabajo de Kurama aumentó cuando comenzó a esperar con ansias el día en que pudiera hablar con el niño. Aquella en la que había participado tanto como la propia madre del niño. Al principio deseaba formar una prisión más adecuada y cómoda, pero, hacia el final, Kurama se dio cuenta de que se había vuelto afectuoso con el bebé. Y el día se acercaba cada vez más al día de su nacimiento. ¿Y qué catástrofe había sido? Sellado dentro del niño, dentro de Naruto el mismo día de su nacimiento fue una bendición para Kurama, pero sabía que sería una tragedia para el niño, le tomó un día a acostumbrarse a su nueva prisión, el trabajo del maldito Yondaime. Ralentizando aún más su trabajo. Pero ahora no tenía nada más que las mejores intenciones hacia el niño, y estaba ayudando en la función del sello para que no lo detuvieran. Inmediatamente se actuó y se construyó sobre los cimientos que había puesto. El chico conocería todos los males del hombre, una carga monumental para cualquier humano normal, pero éste lo necesitaría, necesitaba tenerlo para entender a Kurama. Saber que la ira del Kyuubi estaba justificada, pero no era interminable. Que su odio nació del miedo, la frustración y el arrepentimiento. Esa era la única manera de hacerle entender al chico, la única manera de garantizar que su prisión sería un amigo. Si bien ser convocado a la oficina de su caje no era un pasatiempo nuevo, desafortunadamente todavía era uno al que le costaba acostumbrarse. La oficina de su sensei seguía siendo la misma. Algunos de sus retratos y recuerdos todavía estaban en su lugar. Pero ya no era suyo, era una vez más de su predecesor, el Sandaime. Como con cada pérdida de una persona preciosa en su vida, Kakashi se lo había tomado muy mal. Muy duro. Después de todo el progreso que había hecho al lidiar con la pérdida de Rin y Obito, perder a su sensei y a su figura paterna, y no poder detenerlo, era terrible. Había regresado de cabeza al Anbu, alcanzando rápidamente su rango de Capitán Anbu y asumiendo misión tras misión durante dos años. Yruzen lo había entendido, no lo había aprobado, pero de todos modos le permitió arreglárselas a su manera. Por eso hoy fue de la nada. Un desconocido. Algo en eso estaba haciendo que su estómago se retorciera incómodamente y no sabía qué. Saltó al alfeiza de la ventana y se encontró cara a cara con los ojos azules de Minato. Kakashi se detuvo en seco y no pudo evitar mirar el cabello rubio y la mirada inocentemente curiosa que le devolvía la mirada y pensar en Minato. Su líder, maestro, padre, ¿extrañas a tu padre? Mi padre. La sangre de Kakashi se heló y la sorpresa mantuvo bajo control sus instintos de alejarse. El niño, Naruto, quien más podría ser, todavía lo estaba mirando, aparentemente mirando fijamente su alma. Estaba tan inquieto que ni siquiera podía decidir si el chico podía o no. Has perdido muchos amigos. Mucha familia, yo también perdí a mi familia. Yo también estoy triste. No te culpo, Nisan. Kakashi todavía no podía decir nada mientras el chico decía las verdades que con tanto esfuerzo intentó ocultar. ¿Era este su castigo por fallarle el chico? ¿Hacer expuestos todos sus fracasos para que se los juzgue? No se había olvidado del chico. Simplemente se había sentido muy culpable. Tan fracturado. Tan roto. No podría haber criado al niño. Él no era su padre. Nadie podría reemplazar a su padre. ¿Y fue su culpa? No. No es tu culpa, Nisan. Aunque te perdono. Creo que eres amable, eres una buena persona. Fue en ese punto de la conversación verbal unilateral que los instintos de Kakashi volvieron a ponerse en marcha y miró a su alrededor. Además del divertido Sandaime, estaban solos. Bien. El chico estaba contando secretos que ni siquiera él debería haber conocido. Habría que enseñarle a estar más callado, ya no era un niño, era, tenía dos años. Kakashi no había estado haciendo misiones por tanto tiempo. Levantó al niño en sus brazos y lo miró, asegurándose de que el hijo de su sensei estuviera bien. Lo giró suavemente de un lado a otro, mirándolo, no podía ver nada malo en el niño. Levantó su diadema y miró al niño que se reía una vez más con su sharingan de óbito. Parecía estar bien. Vaya, ese es un regalo increíble. El niño estiró los brazos y mantuvo la cara quieta para poder mirar a los ojos. Kakashi no sabía que era más inquietante. Que el chico hablara de esa manera tan joven o que supiera cosas sin que nadie las dijera. Miró al ocaje y el viejo mono le dio una suave sonrisa y le indicó que se sentara. Aquí Naruto, Kakashi, ya no viviré más en el orfanato. El hombre de cabello plateado asintió en silencio mientras se sentaba, manteniendo a Naruto en su regazo. El niño no podía quedarse allí. Algo andaba mal, o diferente con él y tendrían que descubrir que, Sensei dejó algo que insinuara cuál podría ser la causa. El ocaje negó con la cabeza. Me temo que no sabemos mucho sobre lo que provocó esto en nuestro querido Naruto-kun. Quizás tenga que ver con su inquilino, o, no. Ambos hombres palidecieron y miraron al chico cuyo rostro estaba arrugado por sus pensamientos. Algo que te da miedo, está, dentro de mí. Bueno, Kakashi Ataque había aprendido muchas cosas, pero cómo censurar su línea de pensamiento subconsciente no era una de ellas. Ni siquiera su Sharingan podría ayudarle con eso. Dios no lo quieras y empezaba a pensar en las operaciones clandestinas que los Sambu estaban tan felices de realizar. La cara de Naruto se arrugó como si hubiera probado algo amargo y Kakashi ni siquiera pudo fingir una mirada inocente mientras Hiruzen lo miraba fríamente. Sin duda, tomaría algún tiempo acostumbrarse a esto. El ocaje suspiró mientras se pellizcaba el puente de la nariz, yo cuidaré del niño. Necesitaré tu apoyo y ayuda mientras lo hago. Felicitaciones por tu ascenso. Ah, entonces ese era el plan. Si Kakashi fuera el comandante de Anbu, no estaría realizando misiones con tanta frecuencia y podría dedicar algo de tiempo para cuidar al niño cuando el ocaje tampoco podía hacerlo. El plan era bueno, pero seguramente habría momentos en que ambos no podrían cuidar al niño. Y cuando ambos estemos ocupados, ocaje-sama, su pregunta hizo que Naruto también mirara al ocaje con curiosidad, sabiendo que su respuesta sería la identidad de alguien nuevo que Naruto conocería. Tengo algunas ideas. Naruto sacó la lengua de repente e hizo un sonido de arcadas. Él no, jiji. No parece una buena persona. Kakashi observó como Sarutobi y Naruto parecían tener una discusión sobre supervisores y cuidadores adicionales. El chico era asombroso. Aterrador, incluso. El niño, si es que se le podía llamar niño, estaba más que talentoso. Podría ser un kekei-henkai, pero no era de Uzumaki. Minato siempre fue perspicaz, pero ni siquiera él era tan astuto. ¿Cómo lo hizo el chico? Mil teorías rebotaron en la cabeza de Kakashi y todas llevan a la misma conclusión. Naruto Uzumaki era especial. El niño de dos años sentado en el escritorio del Sandaime conversando, completamente ajeno a lo surrealista del momento, era precioso. Había que protegerlo. Kakashi tenía pocos amigos y ninguna familia. Al menos eso era lo que su culpa lo había convencido. No merecía acercarse el chico. Solo le traería tragedia. Ahora lo sabía mejor. El niño necesitaba seguridad y necesitaba orientación. Puede que Kakashi no fuera tan viejo como el Okage, pero en ese momento era un shinobi experto. El niño necesitaba estar rodeado de aquellos que pudieran cuidar de él, era gracioso que fueron las palabras de Naruto las que hicieron que Kakashi se diera cuenta de esto. Él también necesitaba al niño. Eran familia. Minato fue un padre para ambos, de diferentes maneras. Kakashi volvió a tener un propósito. Enseñaría y nutriría el legado de su sensei. Una calidez floreció en su pecho y sonrió cuando Naruto comenzó a reír, cuando Hiruzen una vez más pensó accidentalmente en un secreto de estado. Kakashi, ¿podrías llevar a Naruto a mi casa y cuidarlo por el resto del día? Hola, señor Okage. Naruto se volvió hacia él con los brazos extendidos y Kakashi lo levantó. Las manos que habían matado a miles de hombres con bastante facilidad levantaron con cautela al niño y lo acercaron. Puede que hasta ahora haya desaparecido de la vida del chico, pero eso cambiaría. Incluso si no pudiera estar ahí constantemente, siempre lo protegería. ¿Eso es lo que hacen los hermanos mayores, no? Los ojos de Naruto se abrieron y miró a su alrededor con asombro. Este no era el dormitorio en el que su nuevo hermano mayor Kakashi lo había dejado. No, este era una especie de lugar oscuro y estaba mojado. Un lugar húmedo y oscuro. Naruto se levantó lentamente y se sacudió el agua de la espalda. No se sentía bien, no lo hacía sentir cómodo. El lugar oscuro y húmedo también estaba frío. Sin embargo, ese era un hombre demasiado largo, el lugar oscuro, húmedo y frío. ¿El no es un buen lugar? Bueno, eso estuvo bien. Dio sus primeros pasos en el lugar no bueno y se dio cuenta de que era largo. No había ninguna puerta a la vista y Naruto estaba empezando a asustarse. Caminó lentamente por el pasillo y se ponía más ansioso cuanto más profundizaba. Después de mucho tiempo llegó a una gran sala, donde había una gran puerta. Más allá de la puerta, había algo que era muy, muy grande. Dos grandes ojos se abrieron en la oscuridad y los miraron con curiosidad. La mayoría de los niños habrían estado asustados o al menos inseguros de la naturaleza de tal ser, pero Naruto podía sentirlo. Eran muchos los malos sentimientos que tenía el animal. Mucho. Demasiado para que Naruto lo señalara, pero, solo había un mal presentimiento dirigido a Naruto. Miedo. Miedo a... ¿Estar solo? Hola, Naruto. Naruto parpadeó sorprendido y se acercó unos pasos. Tímidamente miró más de cerca y vio más detalles de la gran bestia, mientras lentamente se arrastraba hacia la luz. Hola. ¿Cómo sabes mi nombre? Yo estuve ahí cuando tus padres te nombraron. El rostro del chico se amplió por la sorpresa y dio unos pasos más hacia adelante. ¿Tú también conocías a mis padres? ¿Eran amigos? No, no les agrado. Oh. El chico ya no estaba tan exuberante y lentamente se encogió de nuevo en sí mismo, pero aún así se acercó. ¿Cómo te llamas? ¿Eres lo que le temía a Hiji Kakashi Nilsan? Sí. Soy el Kyuubi no Kitsune. Ese es un nombre largo. Kurama miró al chico, todavía sin emitir ningún juicio. En realidad, las cosas pintaban bien. Esta había sido la conversación más larga y civilizada que jamás había tenido con otro humano, además de su padre. Es un título. Un nombre que la gente me llama. Mi verdadero nombre es Kurama. El niño asintió instantáneamente, ajeno a la importancia del momento. Este fue el primer paso de Kurama para confiar en un humano por primera vez en su vida. El niño puede estar tomándolo como si fuera simplemente un nuevo encuentro, pero para el propio Kurama estaba a punto de establecer un vínculo con otro. Una amistad. ¿Por qué estás aquí, Kurama? Este lugar no parece muy agradable. Estoy atrapado dentro de un sello, Naruto-kun. Dentro de ti. Esta es la manifestación del sello. ¿Puedo cambiarlo por algo mejor? El gran zorro parpadeó. No estaba acostumbrado a esto. Una gran parte de él todavía esperaba que lo manipularan o se aprovecharan de él. Era agradable. Refrescante. De hecho. Puedes pensar y cambiar el sello. Si eso es lo que quieres. Bueno, esta es tu casa, ¿verdad? ¿Te gusta así? Kurama sonrió con dientes y sacudió la cabeza. No, Naruto-kun. No me divierte esta alcantarilla en la que nos encontramos. Alcantarillado. Así que ese era el nombre más corto para el lugar húmedo, dorado y oscuro. Naruto se encontró asintiendo con la cabeza. A él tampoco le gustaba la alcantarilla. Pero a él tampoco le gustaba el orfanato y dudaba que a Kurama le gustara. Kurama era demasiado grande para casas de personas. Y él era un zorro, entonces quizás un parque. Su entorno retumbó y cambió. Una gran extensión de hierba verde y árboles los rodeaba a los dos. A lo lejos había montañas, todas las cuales tenían sus propios monumentos o caje, pero era impresionante para la imaginación de un niño de dos años. Al parecer, el niño todavía estaba aprendiendo sobre el mundo que lo rodeaba. Eso estuvo bien. Kurama podría lidiar con tener que mirar los rostros de cuatro humanos. Honestamente, después de que Naruto se fue, podría disfrutar un poco disparando un bijudama a uno o dos de los monumentos. De repente, Kurama sintió que Naruto se subía a una de sus patas y casi arroja al niño en estado de shock. Por así decirlo, se sacudió levemente hacia arriba y Naruto se rió como si el bijú lo hubiera hecho para divertirlo. Esto, él no podría haber previsto esto. El niño estaba acostado sobre su pelaje con los ojos cerrados y parecía casi ronronear de satisfacción. Sé que estabas asustada, no lo estés. Me encantaría ser tu amiga. Kurama ni siquiera pudo responder. No sabía qué decir. Solo miró al chico por un segundo y luego cerró los ojos y apoyó la cabeza. Sintió que el niño trepaba por su cuello y se dejaba caer para tumbarse encima de su cabeza. A fin de cuentas, podría acostumbrarse a esto. En los dos años que Naruto Uzumaki había establecido su hogar en el complejo del clan Sarutobi, siempre parecía estar sucediendo algo. Si fueron otros miembros de Sarutobi hablando con él sobre su joven a cargo caminando por los jardines en la oscuridad de la noche aparentemente hablando solo, con el niño caminando hacia otros miembros de la nada y conversando con ellos sobre sus miedos y dolores. Justo cuando las cosas empezaban a calmarse, el niño se había decidido a empezar a vagar por el pueblo. Hubo bastantes ocasiones en las que civiles preocupados habían llevado al niño a la torre Okage después de haberlo visto deambulando solo por el otro lado de la aldea. Después del tercer incidente de este tipo y al darse cuenta de que Naruto simplemente no escucharía sus órdenes de inmediato, decidió que era necesario que un escuadrón Anbu estuviera siempre protegiendo al niño. Fue necesario. Era una protección de un activo futuro y un actor vital en la aldea. Naruto crecería y cambiaría las cosas. Por supuesto, Inu no podía estar constantemente aparte de la guardia, pero el comandante Anbu se unía de vez en cuando. El honor normalmente recaía en el gato, la comadreja y el jabalí. Fue divertido escuchar su primer informe. Como el niño siempre parecía sentir su presencia y los buscaba. Después de unas horas de ellos moviéndose constantemente y casi bailando lejos de su vista, el niño pareció hacer una pausa, como si se diera cuenta de que no podían estar dentro de su vista debido a su trabajo, y nunca volvió a mirar hacia ellos. Por supuesto, el grupo sabía que él era consciente de su presencia por los avisos que dio inconscientemente. Era exasperante para todos ellos, especialmente para Weasel, ver cómo sus habilidades no significaban nada para evadir al chico. Y Ruzin se dio cuenta de que el niño era un ejercicio perfecto para los nuevos reclutas de Anbu. Rápidamente se convirtió en una rutina normal que los alumnos tuvieran la tarea de protegerlo y permanecer fuera de su vista. Siempre se preguntaron por qué el ejercicio no fallaba inmediatamente después de ser atrapado una vez. Rápidamente aprendieron que el chico era demasiado bueno. Parecía reconocer a las personas después de algunas veces de estar cerca de ellas, pero siempre desconfiaba de nuevas presencias. La guardia de Naruto de recuperación rápidamente se convirtió en un castigo informal. Por supuesto, para los tres programados regularmente para protegerlo, perfeccionó sus habilidades. Los tres no podían entender cómo lo hizo el chico, e Ruzin no tenía intención de decírselo. Para ser honesto, también se encontró probando que tan cerca podía acercarse antes de que Naruto lo notara. Parecía que la velocidad era su mayor ayuda para eludir los sentidos del chico, pero ni siquiera eso era perfecto. Puede que el niño haya madurado rápidamente, pero todavía era un niño. No tenía el conocimiento, la experiencia o las habilidades para ser una amenaza real para ningún shinobi superior al rango de Honin. Eso fue hasta que se dio cuenta de que Naruto estaba usando estas prácticas y tiempos para entrenarse. Se necesitaría un ojo experimentado para notarlo, pero los reflejos del niño estaban creciendo al igual que su rango de percepción. Tenía tres años en ese momento y ya había comenzado a entrenar, eso lo impulsó a sentarse y enseñarle a Naruto los conceptos básicos del chakra y su uso. Solo para que le dijeran que su amigo ya se lo había dicho. Temiendo lo peor, Kashi interrogó al niño antes de descubrir la verdadera identidad de su amigo. El Kyuubi no Kitsune. Esa había sido toda una discusión. Al final, no pudo convencer al niño, y se encontró incapaz de negar que el niño realmente tenía conocimientos mucho mayores sobre el carácter de una persona o ser que él. Esta conversación también consolidó que fue la acción del Kyuubi lo que le dio a Naruto esta empatía. Había escuchado informes de Hinchuriki adoptando varios estilos y dones de su Bihuu Patron, pero siempre parecían estar más orientados al ninjutsu. Esto estaba en un nivel completamente nuevo. Deje que el Kyuubi le dé sin darse cuenta a su anfitrión lo que podría ser el mayor regalo entre las bestias de nueve colas. Y así comenzó a entrenar al niño cuando tenía tres años. El más joven en entrenar en Konoha desde su fundación. Vio al niño a través de sus conferencias sobre el mundo shinobi y sobre la teoría de los chakras y los jutsu. El chico lo absorbió todo. Sus reservas de chakra eran minúsculas. Su cuerpo, débil. Pero su mente y sus sentidos, anormalmente avanzado. El niño empezó a entrenar con un vigor que le recordaba a su antiguo equipo genin, los Sani. Siempre estaba entrenando. Después de unos meses, se enteró de que el niño había obligado a Weasel a entrenar con él. Aparentemente, Naruto lo obligó a ayudar después de tres horas de hacer constantemente que Weasel evadiera sus sentidos. Weasel se convirtió en su senpai con un fervor vicioso, como venganza por haber sido utilizado así por el niño. Hiruzen decidió dejar que ellos mismos lo resolvieran. Sería bueno para Naruto tener otro modelo a seguir, y sería bueno para Itachi tener algún tipo de interacción social. Esa era la diferencia entre prodigios como Itachi, Kakashi y Naruto. Naruto se estaba volviendo cada vez más franco y optimista. La personalidad de Kusina comenzaba a aparecer de vez en cuando dentro del chico, pero aún operaba principalmente bajo el comportamiento tranquilo y analítico de Minato. Después de seis meses de entrenamiento, el niño de cuatro años se había convertido en Shinobi. Un Shinobi inexperto y aficionado, pero al fin y al cabo. Su edad fue lo único que lo detuvo. No había aprendido ningún Jutsu, al menos ninguno de sus maestros humanos, pero había estado comenzando a practicar los katas del estilo Interceptor Uchiha, según la petición de Weasel. Parecía que el senpai de Naruto había tenido un interés supremo en su carrera y no estaba por encima de ignorar algunas leyes del clan para ayudarlo. En el tiempo que tenía, Hiruzen también había iniciado al niño en el camino del estilo Garra de Mono y el Wojutsu. A decir verdad, el ocaje se sintió muy complacido al instruir a un estudiante tan dispuesto, y se encontró comenzando a dar una conferencia sobre los conceptos básicos de la creación de Jutsu sin darse cuenta de lo avanzado que era el tema. El chico estaba progresando muy bien, y Sarutobi se encontró permitiéndole asistir a reuniones diplomáticas aquí y allá. Desecharían al niño como si fuera solo un niño. Y eso fue un grave error. Eso fue lo que llevó a esta reunión entre Hiruzen y el embajador de Kumogakure. Se había alcanzado, firmado y oficiado un tratado. Todo lo que quedaba era discutir los planes entre las dos aldeas y organizar una celebración, enviar al embajador de regreso a Kumo con las buenas noticias, y estaban en camino de tener una alianza con otra aldea oculta. Hiruzen no fue ingenuo, pero si tres de las cinco grandes naciones pudieran lograr un tratado, una paz tangible, sería el primer paso verdadero hacia la realización del sueño de Shodaiime de paz y unidad global. Sí, desconfiaba del tratado, pero también les concedía el beneficio de la duda. Puede que no sea el destello amarillo, pero no sería negligente en recordarle a Kumo porque lo llamaban el dios de Shinobi. En un rincón de la habitación, Naruto se sentó en silencio observando como continuaba la reunión con los ojos entrecerrados. El hombre de Kumo era un buen hombre, pero tenía algo planeado que lastimaría a alguien dentro de la aldea. Y como Shinobi de Konohagakure, Naruto no le permitió implementar su plan. Naruto observó en silencio mientras el embajador de Kumogakure irradiaba una intención reprimida de hacer daño. Hiruzen Jiji, su okage, le había hablado de la etiqueta diplomática adecuada. Que permitiera que el joven Uzumaki escuchara tales procedimientos era ya presuntuoso. Interrumpir o actuar sería indecoroso y vergonzoso para el okage. Tenía que comportarse lo mejor posible. Si sentía algo que era importante, pero no crítico, debía esperar hasta después de la reunión para informar a Hiruzen Jiji. Si era crítico, se suponía que debía hacerle una señal a Lambu en la habitación. Que era lo que estaba haciendo actualmente. Bostezando y estirando los brazos a los costados y luego hacia atrás, y luego mirando por la ventana con un suspiro. Eso desencadenaría un amplio barrido de la habitación y los alrededores de la torre okage. Después de que Naruto frustró un intento de asesinato de Wakakure, al exponer al asesino de manera preventiva, se corrió la voz en la sede de Ambu de que el barrio del okage, el Hinchuriki, podría convertirse en una herramienta bastante útil para la seguridad de la aldea, además de proteger a su kage. Sarutobi había observado divertido durante casi una semana como Inunii, Weasel Senpai y Naruto habían establecido una forma compleja de código en su oficina. El chico lo trató tan profesionalmente como pudo como siempre, pero parecía disfrutar tratando de pensar en señales sutiles que otros ignorarían. Como si crear su propio código secreto fuera un juego. Si bien era cierto que muchos niños shinobi jugaban juegos similares, fue una experiencia única ver a un niño crear un código tan versátil y útil. Uno que el veterano Ambu aprendería con el mismo fervor de siempre, pero verlos probarse y tratar de descifrar cada movimiento que hacía el niño, hizo feliz al anciano. Naruto no tendría una infancia normal, pero se alegraba de ser feliz. O al menos eso parecía. Después de alertar a Ambu, Naruto lentamente se acercó al lo kage y simplemente tiró de su manga dos veces. Allá. Una vez hecho su trabajo, Naruto se relajó y desconectó la conversación. Ahora solo podía hacer una cosa. Intenta interpretar las intenciones del hombre. Cerró los ojos y actuó como un niño somnoliento. Tenía que concentrarse. Kurama-san había pasado tiempo con él para afinar sus sentidos, e incluso ahora podía sentir al Bijuru observándolo desde el sello. Sin embargo, el zorro no dijo nada, sabiendo que quería resolverlo él mismo. Él podría hacer esto. El hombre era arrogante. Podía sentir su presunción y vanidad, saliendo lentamente de él en oleadas amargas. El hombre odiaba a Konoha, eso estaba escondido en lo más profundo de su ser en ese momento, odiaba a los clanes Shinobi. Los odiaba, por quitarle la vida a su hermano menor. Sí, el arrepentimiento de haberle fallado a su hermano de alguna manera lo llevó a su fin. Y ese odio hacia sí mismo alimentó profundamente su odio por Konoha, el hombre estaba en constante dolor, no muy diferente a Kakashi Nihei. Pero quería venganza. El odio no impulsó a Kakashi, pero impulsó a este hombre. Su confianza en sí mismo y su odio por los clanes. Los clanes Shinobi, los talentosos clanes Shinobi. Los clanes de Kumogakure carecían de Kekkei Genkai, y tuvieron más intentos de secuestro de Shinobi extranjeros que cualquier otra aldea oculta. Hiruzenjiji le había dicho eso en sus lecciones hace apenas un mes. Si ese fuera el caso, entonces este podría ser otro intento de secuestro. Sería una buena oportunidad para intentar robar un linaje de Konohan en vísperas de negociar la paz entre las dos naciones. Konoha había estado predicando la paz entre las naciones Shinobi desde la última guerra Shinobi, pero, ¿qué clan sería la víctima? Dudaba que él fuera el objetivo. Hiji le había contado como su madre casi fue secuestrada por Kumogakure décadas antes, y solo fue salvada por su padre, por lo que el objetivo podría haber sido él mismo, pero el hombre no tenía ninguna intención hacia él. No, era otro clan, los objetivos más lógicos serían, el Uchiha, el Yamanaka o el Yuga. Naruto asintió lentamente antes de recuperarse. Tenía un papel que desempeñar y no podía permitir que el embajador se diera cuenta de que lo habían nombrado. Fingiría estar dormido hasta que concluyera la reunión. Fue entonces cuando le contaría a su Okage los secretos que había aprendido. Podía sentir el orgullo que Kurama le enviaba desde el sello y casi sonrió. Estaba feliz de ser útil para la aldea y para su Hiji. Se aseguraría de que los planes de este hombre fracasaran a toda costa. Hiruzen suspiró y se frotó las sienes. La habitación había sido despejada y Naruto se sentó frente a su escritorio y Kakashi y Tachi estaban a cada lado. La noticia no fue favorable. Honestamente, Hiruzen estaba muy entristecido y también frustrado porque un compañero Kage se estaba aprovechando una vez más de su deseo de paz. Gracias a los dioses por Naruto, de lo contrario, no habría sospechado hasta que fuera demasiado tarde. ¿Por qué no lo detuvimos, Hiji? ¿Por qué no ha cometido ningún delito hasta el momento, Naruto? Si lo arrestamos por pensar en cometer un delito, bueno, eso no le convendría a Kumo. El niño parpadeo ya sintió con la cabeza. Era joven y parte de su ingenuidad aún dominaba, pero estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo mucho más rápido de lo previsto. Volviendo al asunto que nos ocupa, debían tener cuidado. Hicieron que Ambu siguiera a los representantes de Kumo, pero no sabían quién era el objetivo ni cuándo atacarían. También era imperativo asegurarse de que no se descubriera el detalle adicional de Ambu. Las mil variables que rodeaban la situación hicieron que el anciano Shinobi realmente deseara que su sucesor hubiera podido estar aquí en su lugar, pero no fue así, y dependía de él mantener segura su aldea. Para defender la voluntad de fuego. Tuvo que detenerse cuando vio que el rostro de Naruto se entristecía ante el recordatorio de su padre. Hiruzen fortaleció su determinación. Protegería a las familias de Konoha, aunque solo fuera para que ningún otro niño sintiera el dolor que sentía Naruto. Renovado, Hiruzen se levantó abruptamente de su asiento. Fue una señal de la gravedad de la acción que los tres Shinobi, dos Shinobi y un niño, instantáneamente silenciaron y subconscientemente callaron para recibir órdenes. Inu, alerta a los jefes del clan. Envía un escuadrón a cada complejo del clan. Comadreja, lleva a Naruto a mi recinto y protegerlo. Kakashi no perdió ni un solo instante y se fue a cumplir sus órdenes y proteger la aldea por la que su familia dio su vida. Hizo una pausa al sentir la vacilación tanto en Naruto como en Itachi de sentarse al magen. Jiji, puedo ayudar. Puedo sentir cuando va a hacer su movimiento. Itachi no dijo nada. Si alguien podría disuadir a Hiruzen de su última orden, sería el niño de cuatro años que podía sentir cualquier mentira o secreto malicioso, que podía leer a una persona mejor que incluso el propio Okage. No arriesgaré tu seguridad en tal operación. Esto no es negociable. Vete, comadreja. Ahora. Naruto abrió la boca para continuar su argumento, pero Itachi escuchó el acero debajo de la orden y supo que no era Jiji de Hiruzen Naruto el que hablaba, sino el profesor. El dios de los shinobi. Itachi no se atrevió a enfadar a su líder y rápidamente se fue con el chico en medio de su refutación. Sarutobi suspiró una vez más y se fue al silencio de su oficina. No sabía el momento exacto, pero se había hecho tan viejo. Podía sentirlo ahora. Todavía era tan fuerte como el mejor Hounin, pero podía sentir la debilidad en sus huesos y el dolor en sus articulaciones. Su mente se sentía tan joven como siempre, pero su cuerpo se revelaba en cada dirección, sus sueños seguían siendo tan vibrantes como siempre, de un mundo donde los niños no necesitaban entrenarse para matar. Lo que daría por traer la paz a estas naciones mezquinas y en disputa. Cada día era menos optimista. Realmente había pensado que el Yondaime Raikage había cambiado de opinión. Qué tonto de su parte. Las costumbres belicistas de Kumogakue parecían estar en pleno efecto incluso ahora. Gimió al darse cuenta de cuánto tiempo Danzo iba a mantener este último desarrollo sobre su cabeza. No le sorprendería que sus agentes Raikage simplemente estuvieran esperando en las sombras para aprovechar esta situación, ese pensamiento lo arraigó nuevamente en el presente. Se estaba perdiendo en el estrés del momento. Necesitaba proteger su aldea. Es posible que se haya vuelto más suave y débil en su vejez. Pero no fue menos protector con aquellos a quienes servía. Y su juicio sería tan frío y rápido como el kunai que había usado para acabar con las vidas del enemigo de Konohagakure. Eso era seguro. Naruto se sentó en silencio mientras Ueasel Senpai permanecía en silencio, su vigilancia absoluta sobre el joven. Cualquier otra persona que observara al joven adolescente no inferiría nada de su postura. Y si pudieran ver su rostro debajo de la máscara, encontrarían que la máscara era más expresiva. Pero para Naruto, esto fue lo más problemático que jamás había tenido su cuidador y mentor. Ansiedad, preocupación, ira, arrepentimiento, miedo. Miedo a que el Uchiha fuera el objetivo. Que le robarían a su hermano mientras protegía a Naruto. La comprensión de que estaba impidiendo que Ueasel Senpai ayudara a su familia dolió a Naruto. No deseaba ser una carga para nadie, especialmente para alguien que realmente se preocupaba por él y era amable con él. Sintió cada miedo que tenía él usualmente estoico Uchiha, y casi lo abrumó. Su miedo por su hermano y su familia estaba asfixiando a Uzumaki hasta tal punto que comenzaba a entrar en pánico. Miedo a la pérdida, odio hacia sí mismo, ira por su impotencia. El Uchiha sentía todo mucho más que la gente normal. Debe ser la maldición del odio sobre la que a Kurama-san le gustaba hablar una y otra vez. Sobre los viles Uchiha y sus corazones sangrantes y ojos corruptos. Ueasel Senpai debe haber sido un Uchiha muy fuerte si sentía emociones tan profundamente. Tal como estaban las cosas, a Naruto no le gustaba que su amigo y su Senpai se sintieran así. Pero su Senpai lo conocía bien. No podía convencerlo de ir con él a acosar al embajador. Ueasel Senpai no se dejaría manipular para escoltar a Naruto en contra de una orden directa de locaje, pero ¿qué podía hacer? Naruto todavía podía sentir al embajador y podía decir que se estaba acercando a su punto de acción. Quería, necesitaba detenerlo él mismo. Quería mostrarles a todos que podía ser un shinobi. Que podría salvarlos como ellos lo salvaron y cuidaron de él. Así que tenía que pensar, no podía convencer a Ueasel Senpai con lógica, pero podía usar sus miedos en su contra. Era una idea simple y una herramienta básica de cualquier shinobi, pero hizo que Naruto dudara en usarla contra su aliado. Su amigo. Pero, ¿qué opción tenía? Si quería demostrar que era un shinobi, tenía que actuar como tal. Incluso cuando eso lo hacía sentir, mal. Comadreja Senpai. Se está moviendo. Bien. Tenía la atención de su Senpai, es hora de cebar el anzuelo, el el Uchiha. Va atrás a su Keuchiya. Los ambú están distraídos. Naruto nunca le había mentido a Iruzen, Kakashi o Itachi. Nunca le había mentido a nadie de su preciosa gente. Entonces, cuando Ueasel Senpai inmediatamente saltó por la ventana cercana, Naruto no sintió orgullo, sino culpa. Culpa abrumadora. Ya lo superará, chico. Si quieres actuar, será mejor que tengas cuidado. Naruto asintió con la cabeza y se fue. Atravesó los tejados, evadiendo sin esfuerzo todas las patrullas de ambú. Haría que su okage se sintiera orgulloso. Haría que Kakashi ni se sintiera orgulloso, y encontraría alguna manera de disculparse con Ueasel Senpai, quizás comprarle una caja de su poki favorito. Bueno, pídele a Kakashi ni que le preste el dinero para comprar el poki, si no podía convencer a Gigi de que contara esto como su primera misión, en realidad, probablemente tendría que pensar en una manera de disculparse con los tres después de esta noche. Así, la mente de Naruto estaba consumida por lo que iba a decir mientras seguía al embajador de Kumo hacia el complejo y Yuga, quizás esta no fue la mejor idea, Itachi había cruzado la aldea más rápido que nunca antes, y un minuto después de llegar al complejo de su clan, irrumpió en la habitación de su hermano menor a través de las ventanas, con la espada desenvainada y el sharingan moviéndose por la habitación salvajemente. Su entrada provocó que su hermano se despertara con un grito de miedo, y no pasó mucho tiempo antes de que sus padres entraran dispuestos a atacar a Itachi antes de que se dieran cuenta de quién era. Fugaku enfundó su kuna y entrecerró los ojos, Itachi-kun, ¿en qué estás pensando? ¿El embajador de Kumo, dónde está? Los ojos de Fugaku se endurecieron y gruñó. ¿Entonces está apuntando a Luchia? Tonto. Itachi ignoró a su padre por el momento y trató de encontrar algo fuera de lugar, cualquier sensación del chakra del embajador. Podría ser que Itachi hubiera llegado temprano pero eso era absurdo. Naruto había estado bastante alarmado y no habría sido tan grave si la situación no lo necesitara, al menos, el chico no lo había hecho antes. Cuando tuvo un momento para calmarse, Itachi comenzó a tener una sensación de inquietud en el estómago. Padre, cuida a Sasuke. Iré a conferenciar con los demás fuera del complejo. El patriarca Uchiha asintió, el acuerdo tácito de que el mejor curso de acción de Itachi era consultar con los Sambu era claro. Mientras Mikoto se sentaba en la cama de Sasuke para consolar al joven Uchiha, Itachi salió por donde había venido. Después de ponerse la máscara, se dirigió al escuadrón más cercano y aterrizó junto a su capitán. Tijersan, el sospechoso ha sido detenido al entrar al complejo Uchiha. El capitán negó con la cabeza. No, Weaselsan. No ha habido avistamientos ni alertas. ¿Qué te hizo pensar que el embajador vendría aquí? Naruto-kun me informó que sentía que el hombre estaba detrás de Sasuke-kun. La máscara del tigre asintió una vez entendiendo, haremos otro barrido de los límites del complejo y llamaremos a un escuadrón para proteger el objetivo. Con otro movimiento de cabeza, Tijer y su escuadrón se dispusieron a cumplir con su deber. Y la preocupación de Itachi solo aumentó. Si el embajador no hubiera estado aquí preparado, entonces no habría venido aquí. Y si no hubiera venido aquí, luego Itachi Uchiha había sido engañado por un niño de 4 años que usó su don para manipularlo magistralmente. No sabía si estaba más orgulloso del chico o furioso. Mientras corría de regreso hacia el complejo del clan Sarutobi, solo esperaba que el niño hubiera reconsiderado su plan y hubiera regresado al complejo. Si no, Itachi iba a estar en problemas con el Okage, y eso si el niño no resultó herido cuando intentó salvar el día. Naruto escuchó las instrucciones de Kurama y las obedeció diligentemente. Podía engañar a cualquiera en el mundo, pero no podía mentirle a Kurama. Estaban demasiado entrelazados para que cualquiera pudiera engañar al otro, y esa era la forma en que a Kurama parecía gustarle. Así que tuvo que prometer escuchar las órdenes de Fox si quería su apoyo para frustrar el complot del embajador de Kumo. Naruto conocía bien la aplicación del chakra, pero era joven. No le faltaban reservas potenciales de las que sacar provecho, sus espirales de chakra estaban débiles y aún se estaban desarrollando. Incluso con la manipulación del Kyuubi, su cuerpo todavía era demasiado joven para ser una amenaza para un shinobi completamente entrenado. Al menos, solo su cuerpo, su cuerpo también había sido convencido para convertirse en un recipiente perfecto como Hinchuriki. Su cuerpo era el más fuerte que un humano podía ser naturalmente, y su afinidad por albergar y canalizar el chakra del Bihuu no tenía comparación con nadie en la historia shinobi. Por el momento, si realizaba un vínculo perfecto con Kurama y luchaba en tándem, podría mantener la capa de chakra completa durante aproximadamente 5 minutos. Pero el sello estaba cerrado. Los dos habían descubierto que había una llave para el sello recientemente en sus intentos de descifrar el Shikifujin. Hasta que encontraran alguna manera de obtener la llave, o de desbloquearla mediante Fuinjutsu abrir cerraduras si eso fuera posible, Kurama solo podía inundar imperfectamente el equivalente de una sola cola de chakra, de manera segura, en el niño de 4 años. Eso le daría 30 segundos de uso antes de que comenzara a afectar su cuerpo. Si permitía el control de Kurama, sería un salto suficiente para atacar al desprevenido Kumonin. Rápidamente se lanzó hacia las sombras de un callejón cuando su objetivo pasó debajo de él, en las alcantarillas. Una elección de movimiento interesante y bastante arriesgada. De hecho, Anbu patrullaba regularmente los túneles subterráneos y, si lo atrapaban, no había muchas formas de escapar. Y a menos que fuera extremadamente hábil en el jutsu de tierra, hacer un túnel sería una oportunidad 50% en el mejor de los casos. La única vez que entraría a las alcantarillas de una aldea enemiga en tal misión sería si hubiera adquirido los horarios de las patrullas Anbu. Aunque eso fue preocupante. Empeoró aún más cuando Naruto pudo sentir que no había ningún Anbu cerca de interceptar al embajador. Esto fue realmente malo. Realmente, muy mal. Tal vez debería haber encontrado alguna manera de convencer a Itachi de que lo acompañara. Pensar en su senpai puso nervioso a Naruto por una razón completamente diferente, Naruto. Enfocar. Naruto asintió silenciosamente con la cabeza y se concentró en la tarea que tenía entre manos. No podía preocuparse por las repercusiones. Tenía que llevar a cabo su misión. Tenía que ser un shinobi. Si fuera estúpido, entonces Jiji, Senpai y Kakashi Nii estarían enojados con él. Y simplemente sentir su decepción y frustración, la idea le hizo estremecerse. Odiaba que sus seres queridos sintieran esas emociones hacia él, entonces, lo haría para que ellos no tuvieran que hacerlo. Haría su trabajo perfectamente y no podrían enojarse. Con su vigor renovado, siguió al shinobi por toda la aldea. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a creer que conocía su destino. El complejo Yuga. Entonces, Kumogakure estaba detrás del Byakuga. Se detuvo al otro lado de la calle del complejo mientras el embajador salía de la alcantarilla de la manzana siguiente. Miró por la esquina del edificio pero no pudo ver nada donde sabía que estaba el hombre. Parecía bastante hábil en la infiltración. Gran sorpresa, se dio cuenta Naruto. Sacudió la cabeza y usando la mínima cantidad de chakra escaló la pared. Notó que efectivamente había una patrulla ambu, pero eran sedentarios. Alerta pero sin moverse. ¿Cómo podrían no sentir? El ninja Kumo se había ido. Al menos Naruto no podía sentirlo en absoluto, como era posible. Podía sentir sus emociones pero estaban confusas y era difícil determinar exactamente dónde estaban. Era como si su cerebro ya no supiera cómo procesar su empatía. Genjutsu. Naruto gimió y Kurama rápidamente interrumpió su sistema de chakra. Con un sobresalto, Naruto se dio cuenta de que había un zumbido extremadamente ligero en la parte posterior de su oído. Elegante. Un Genjutsu de base auditiva. Uno que no alertaría inmediatamente al clan con los ojos que pueden ver el chakra. Increíblemente inteligente. Realmente habían planeado bien esta misión. Más les valía haberlo hecho si hubieran querido secuestrar a un ciudadano de Konohagakure si Naruto tuviera algo que decir al respecto. El niño pequeño rápidamente se arrojó hacia las ramas de un árbol que colgaba sobre su posición y maniobró silenciosamente de una rama a otra, asegurándose de mantenerse dentro de un cierto rango de su objetivo. Sugiji le había enseñado a caminar por los árboles desde el principio para ayudarle en su aprendizaje del estilo garra de mono. El estilo era más útil cuando el practicante del estilo estaba entre las ramas de un árbol. Le dio al joven un sentido de pertenencia entre las copas de los árboles de su casa y lo hizo aún más letal cuando actuaba dentro de los bosques de Inokuni. A decir verdad, a Naruto le había gustado bastante el estilo, en parte por querer emular a una de las personas más preciosas e importantes de su vida y también en parte por la maniobrabilidad que el estilo incitaba. Mientras que los katas del interceptor Uchiha eran rápidos, eran rígidos al defender. Las élites del clan Uchiha eran las más peligrosas cuando estaban estacionarias y tenían un rango de visión claro. Su Sharingan les dio tiempo suficiente para planificar el próximo movimiento de sus oponentes y el espacio les dio tiempo suficiente para reaccionar ante cualquier amenaza entrante. El estilo se basaba en poder contraatacar rápidamente y al mismo tiempo permitir al shinobi pasar a lanzar un jutsu en cualquier momento. Era perfecto también para contrarrestar a los enemigos que venían hacia aquí en masa, sin el beneficio del Sharingan, el estilo se volvió casi inútil. Fue solo la habilidad de Naruto la que le permitió salvar todo lo que pudo. Torcer el estilo y pervertirlo para que coincidiera con su poder sensorial. Aunque eso por si solo no sería suficiente para él. Fue la adición del estilo garra de mono lo que le daría al chico esa ventaja que necesitaba contra enemigos que normalmente lo abrumarían. Esto es lo que Hiruzenji y Wessel Senpai le habían dicho muchas veces. Por supuesto, se referían al futuro, cuando él fuera un shinobi realmente reconocido de Konoha y no antes de que sus espirales de chakra hubieran terminado de desarrollarse. Sin embargo, fue su comprensión del estilo Monkey Clow lo que realmente le permitió al niño no despertar las sospechas de su presa. El infiltrado había logrado abrirse camino sin que el yuga lo hiciera caso, hasta que se paró frente a la puerta de un dormitorio. Naruto tuvo que contenerse hasta justo después de que el hombre implementara su plan. Estaba frente a un Houni. Ni siquiera era todavía un genin, no podía fallar aquí, había demasiado en juego. Tenía que hacerlo bien. El hombre entró en la habitación y agarró a una niña dormida, atrapándola en un genjutsu al que ella no pudo resistir. Este fue el momento en que Naruto atacó. Le arrojó su kunai de entrenamiento al hombre, asegurándose de lanzar otros dos en caminos de intercepción en las dos rutas de evasión más probables. El posible secuestrador se apartó del camino en el último segundo, evadiendo fácilmente el kunai posterior y lanzando dos shuriken a la posición inicial de Naruto. Naruto observó impasible desde debajo de su posición original, manteniendo la calma mientras la adrenalina corría por sus venas y el shuriken enemigo navegaba sobre él. El niño sabía cuán riesgosa era su situación actual y conocía el riesgo y lo que podría costarle. No sería imprudente, demostraría que las lecciones que le habían enseñado no habían sido en vano. Actuaría como lo haría un shinobi. El kumonin no podía dejar vivir a ningún testigo y cada segundo que se le impedía obtener el paquete y retirarse aumentaba gravemente las posibilidades de detección y fracaso de la misión. Tendría que hacerse cargo de Naruto rápidamente. Así que dejó que el ninja viniera hacia él. Entonces esperó. No tuvo que hacerlo por mucho tiempo. El hombre se desdibujó en su línea de visión y fue entonces cuando Kurama inundó a Naruto con su chakra. Naruto pudo saborear el miedo que de repente inundó a su enemigo. Después de todo, era un shinobi de Kumogakure. Probablemente sabía cómo se sentía el Bijuru chakra mejor que cualquier ninja de Konoha. Esa vacilación fue lo que le permitió a Naruto atacar con su mano y golpear con la capa de chakra. Se abrieron grandes cortes en el pecho del posible secuestrador. Naruto se movió más rápido que nunca y usó los movimientos de su enemigo contra él para girar y agarrar la bolsa antes de empujarse con los pies. La fuerza lo envió a él y a la joven a salvo al techo, mientras empujaba al infiltrado hacia adelante. Naruto frunció el ceño cuando la capa de una cola se disipó, pero luego parpadeó y suspiró aliviado. El ninja enemigo se giró rápidamente, solo para mirar fijamente el Byakugan en llamas del propio Yashi Yuga. La situación se volvió más grave cuando otros 10 miembros del clan salieron de las sombras, todos en la postura de Hentlefist. Rendirse. La voz de Yashi era tan tranquila como siempre, pero Naruto sentía náuseas por las emociones ocultas bajo la superficie. Naruto casi saltó cuando sintió una mano posarse en su hombro y se giró para ver una versión idéntica, pero menos enfurecida, de Yashi. Los ojos del hombre se abrieron con sorpresa después de finalmente notar quién era. Uzumaki-san. Naruto sonrió tímidamente y esa sensación nauseabunda solo creció cuando un escuadrón Anbu se materializó en la misma azotea. Palideció mientras miraba la máscara sin emociones de una comadreja mientras sacaban a la chica que había rescatado de la bolsa y la colocaban entre los brazos de Yuga. Naruto casi deseaba poder controlar su don. De esa manera no sería capaz de sentir la decepción y la rabia de su senpai, y peor aún, sus temores sobre el estado en el que encontraría a Naruto. Naruto. Disculpe, Izashi-san. Mi escuadrón escoltará al prisionero a Ibuki-san, pero el ocaje desea ver a Naruto-san. Inmediatamente. El Yuga asintió y miró a Naruto con simpatía, y el chico solo pudo tragar saliva mientras se alejaban. Naruto suspiró sombríamente mientras copiaba lentamente el extracto de los peligros de luchar contra un oponente superior de la guía ninja por quincuagésima vez. Estaba a medio camino de la segunda mitad de su castigo y no podía decidir qué mitad era peor. Tener que mirar a Iruzen-hiji, Itachi-senpai y Kakashi-ni-san a los ojos y soportar las agrias oleadas de decepción que surgieron de ellos mientras daba su informe o la tarea servil y sin sentido que se le había asignado. Incluso ahora podía sentir que Sarutobi-hiji lo miraba de vez en cuando desde su escritorio. Salió de su miseria con el sonido de un golpe en la puerta. Iruzen apenas tuvo tiempo de llamarlos para que entraran, antes de tomar la posición ceremonial de un guardia de observación de menor rango a un lado de la habitación. Yashi-yuga entró y junto a él estaba la joven que Naruto había salvado. Los dos yugas se inclinaron con respeto y Naruto le devolvió la reverencia mientras Iruzen asentía. Yashi dio un paso adelante, Okage-sama, estoy aquí para preguntar sobre el destino del infiltrado, y Inata tiene algo que decirle a su pupilo. Se inclinó suavemente para empujar a la chica, que estaba escondida detrás de su pierna, hacia adelante y ella miró hacia abajo. Naruto podía sentir sus miedos de decepcionar a su padre, así como sus miedos de que se burlaran de ella por sus ojos, y de que la llamaran débil. Su mente ya parecía odiarse a sí misma. Naruto no estaba acostumbrado a sentir estas emociones en niños de su edad y fue un poco sorprendente. Ella rápidamente se inclinó, gracias, Uzumaki-san. Hubo un breve silencio antes de que su padre le diera un ligero corazo, y luego ella se sonrojó de vergüenza y miró hacia el suelo, por salvarme. Gracias, L lo siento, Yashi suspiró, y la decepción de no poder esconderse de Naruto hizo que el chico frunciera el ceño. Controló sus rasgos cuando se dio cuenta de que el hombre lo había notado y frunció levemente el ceño, antes de asumir sin esfuerzo una máscara sin emociones. Naruto se preguntó por qué no simplemente modelaron las máscaras de Anbu según el rostro de la nobleza Yuga, tienes el agradecimiento del clan Yuga, Uzumaki-san. Además de mis preguntas sobre el perpetrador, también me gustaría preguntarte cómo pudiste detectarlo mientras mis propios compañeros de clan estaban atrapados en su genjutsu. Esa es una técnica del clan, Yashi, estoy seguro de que lo entiendes. Yashi inclinó la cabeza en señal de aceptación, pero Naruto sintió que el orgullo de Yashi no estaba saciado con esa respuesta. ¿Y el embajador de Kumo, o Kagesama? ¿Qué hacer con él? Lo enviaré de regreso con una escolta a Kumogakure con una carta de sus transgresiones, los ojos de Yuga no reflejaban ni una pizca de la ira que Naruto sentía dentro de él. Este hombre era probablemente uno de los mejores mentirosos que Naruto había conocido. El Raikage negará cualquier implicación, lo desautorizará y lo degradará. Eso no es justicia. ¿Y una guerra por un intento de secuestro? Tendremos un terreno moral más elevado. ¿Una jugada política? ¿Renunciamos a la justicia para permitir una paz falsa? Sí. Naruto se puso rígido cuando la voz del profesor habló por primera vez en esa reunión. No depende del hombre juzgar a nuestros semejantes. Konoha gana más al seguir este camino. Hubo un breve silencio antes de que Yashi se inclinara una vez más y se fuera, Inata rápidamente también se inclinó y corrió detrás de su padre. Después de que la puerta se cerró, Hiruzen suspiró y se relajó en su asiento. Él piensa que estás siendo débil. Gracias, Naruto-kun. Tienes miedo de que ese también sea el caso. El anciano suspiró una vez más y se volvió para mirar el pueblo. Naruto se unió a él sin decir palabra, teniendo que subirse a la silla para poder mirar por las ventanas. El sol comenzaba a ponerse y una ligera brisa hacía bailar las copas de los árboles en la luz menguante. El pueblo parecía tranquilo y hermoso. Naruto sintió que el sandaime lo miraba, pero no podía decir lo que estaba pensando. Todo lo que podía sentir eran sus miedos y arrepentimientos arremolinándose en algún lugar en el fondo, no actualmente al frente de la mente del gran shinobi, creo que ya has escrito suficiente por hoy, Naruto-kun, creo que es importante para nosotros comenzar a cubrir la política de los dainyos, las cinco grandes naciones y las naciones menores, comenzaremos con una historia de los era de los clanes en guerra y continúa desde allí. Ayokage-sama. Hiruzen sonrió. Fue bueno tener un estudiante una vez más, Kakashi observó perezosamente como Naruto saltaba hacia él desde las copas de los árboles. Después de otros seis meses de entrenamiento después del incidente yuga, el niño finalmente estaba en el nivel genin. Al menos en términos de fuerza física. Sus bobinas de chakra aún no estaban listas para un uso continuo, y eso exasperó al niño hasta el extremo. Kakashi, Itachi e Hiruzen estaban agradecidos por ese hecho. Impidió que el niño progresara demasiado y demasiado pronto. Si el niño Uzumaki se saliera con la suya, ya estaría en un equipo genin, si no fuera aprendiz de uno de sus tres mentores. El niño era un guerrero, más intelectual que su padre y poco a poco se estaba volviendo más enérgico que su madre. Era bastante aterrador, la idea de que Naruto potencialmente podría superar a Lokage en una década, o menos, el niño era especial, y Kakashi tenía el permiso de Lokage para presionarlo y desafiarlo para que su mente no divagara hacia otras actividades. Naruto debía mantenerse ocupado y guiado, Sarutobi se mantuvo firme en no crear otro Orochimaru. En verdad, Hiruzen le había enviado un mensaje a Hiraiya sobre el niño, pero no sabía si su antiguo alumno había recibido el mensaje o no. El sapo sabio había sido bastante golpeado cuando Minato falleció y, al igual que Kakashi, se había sumergido nuevamente en su trabajo para escapar de la realidad. Kakashi sabía que el Sanin podría regresar en un mes o en 10 años. No había forma de saber cuánto tiempo necesitaría Hiraiya fuera de Konoha. Kakashi se echó hacia atrás mientras el chico golpeaba con una garra y esquivaba la pierna izquierda del chico. Se estaba volviendo más rápido, y eso era bueno. La velocidad era la piedra angular de su estilo preferido y era imperativo que fuera una de las principales cosas a mejorar. Esquivó otra patada y saltó hacia atrás mientras el chico intentaba quitarle las piernas. El niño instantáneamente hizo una transición para responder a las acciones de Kakashi antes de comprometerlo. Su velocidad y fuerza fueron la única razón por la que fue demasiado lento para golpear al Houni. Sacó su libro y leyó media página mientras el niño jadeaba exhausto. Ya llevaban cuatro horas así. Kakashi estaba impresionado, como siempre, pero no se lo dejó saber a Naruto. La arrogancia no era un rasgo útil para ningún shinobi. Se tensó cuando el chico respiró hondo y de repente brotó una capa de chakra. No es bueno, finalmente decidió usar su as. Solo podría usarlo durante 30 segundos, pero esos serían los 30 segundos más tensos del día de Kakashi. Kakashi instantáneamente descartó a Icha Icha y descubrió su sharingan mientras el chico volaba hacia él más rápido que antes. Kakashi saltó en el aire y lanzó un kunai con cable ninja a un árbol cercano. Las garras de chakra del niño se dirigieron hacia su ubicación. 10 segundos. Se apartó del camino de las garras de chakra, solo para que un tercer brazo de chakra cortara su tenso cable ninja dejándolo en el aire sin un medio para redirigirse. Un cuarto brazo de chakra lo atravesó por detrás y el cuerpo de Kakashi desapareció con una nube de humo para revelar que la construcción de chakra había atravesado un tronco. Naruto gruñó y se volvió para mirar directamente a Kakashi, que estaba escondido detrás de unos árboles. 20 segundos. Los brazos de chakra volaron hacia Kakashi y rápidamente corrió entre los árboles, rodeando la posición del chico. Podía sentir el chakra hirviendo deslizarse justo detrás de él y se lanzó de regreso al medio del claro. 30 segundos. Abrió mucho los ojos con incredulidad cuando el niño le rugió y cargó, la capa aún activa. Su piel comenzaba a desprenderse de su cuerpo y se disipaba en la capa. Antes de que Kakashi pudiera hacer algo, los ojos del niño se pusieron en blanco y se desplomó en el suelo, el chakra corruptivo incineró la hierba debajo de él. Después de dos segundos, la capa de chakra desapareció y Kakashi no perdió tiempo en levantar al niño y correr hacia el hospital. Como si hubiera dejado que una sesión de entrenamiento arruinara la vida del chico. Vertió chakra relámpago en sus piernas y corrió más rápido que nunca. Su hermano no moriría hoy. Kabuto tuvo una vida problemática. Una vida muy conflictiva. Si le preguntaras a alguien más, diría que no era una vida en absoluto. Pero era todo lo que tenía el joven. No recordaba a sus padres, no recordaba su propio nombre. Solo sabía lo que le habían dado. Su nombre, Kabuto, de los huérfanos del orfanato. Sus gafas de nono. Su entrenamiento de danzo, la muerte de su madre adoptiva por sus propias manos, de danzo. Su nuevo papel de Orochimaru-sama, él mismo no sabía quién era. Kabuto era un lienzo y había dominado el cambio y convertirse en lo que le dijeron que fuera. Odiaba cómo se sentía. Ni siquiera él sabía realmente quién era. ¿Por qué debería hacerlo? Nadie más sabía quién era él tampoco, así que ¿por qué importaba si lo supiera? Excepto que a él sí le importaba. Lo mantuvo despierto por la noche. Estaba estacionado nuevamente dentro de Konoha una vez más, incluso bajo las narices de danzo, y no sabía si odiaba a la aldea que le quitó a su familia, o amaba cómo le hacía recordar cuando era un verdadero shinobi de la hoja y cómo le hizo sentir que pertenecía. Como todo lo demás en su vida, se sentía indiferente hacia él. El pueblo no le dio nada ahora que su uso se había agotado. Ahora era un espía. Y los espías lo eran todo y nada. Kabuto odiaba ser nada. Y eso es lo que lo impulsó a seguir adelante con un celo casi inigualable en sus estudios y en el entrenamiento de sus habilidades. Eso es lo que lo hizo mortal. Se animó de su trabajo escribiendo un archivo cuando sintió la firma de chakra de su supervisor acercarse a su cubículo. Estaba años por delante de todas las enfermeras o médicos de este edificio, pero era necesario pasar desapercibido, y eso era difícil hacerlo desde el centro de atención. Así que se encontró atrapado en la humilde posición de trabajar en un cubículo la mayor parte del tiempo. Kabuto, ven. Tenemos un caso especial, esa podría ser una gran oportunidad de aprendizaje. Kabuto asintió cortésmente, dejó el bolígrafo y lo siguió rápidamente. Fue conducido hacia una sala de emergencias Shinobi Trauma y casi palideció. Identificó dos de las firmas de chakra del interior como pertenecientes a Hiruzen Sarutobi y Kakashi Atake. No es una buena señal. Estuvo repasando planes de escape a lo largo del umbral de la puerta e incluso mientras caminaba hacia el lado de la cama. Un niño pequeño con cabello rubio se recostó sobre él y se dio vueltas y vueltas mientras su piel quemada lentamente volvía a crecer frente a sus ojos. Kabuto quedó asombrado por el ritmo de curación natural. Fue bastante impresionante. Orochimaru-sama definitivamente estaría interesado en oír hablar de esta habilidad. Este es el paciente Naruto Uzumaki, tú estarás a cargo de su estadía. Sorprendente. Kabuto parpadeó y miró a su superior, mirando a locaje por el rabillo del ojo, ¿por qué yo? Casi se tensó cuando el profesor dio un paso adelante. Naruto-kun es un niño especial y creemos que tener un médico más joven, como usted, lo tranquilizará. Los ojos de Kabuto se entrecerraron al saber que había más que no se decía, pero simplemente asintió con la cabeza. Era un médico de Konohagakure, un humilde genin, nada más. Cuidaré bien de él. El ocaje asintió y salió de la habitación, comenzando a discutir algo con el médico jefe, y Kakashi le dio a Kabuto una mirada penetrante, será mejor. Un médico humilde no se burlaría de la amenaza del Hounin y por eso no lo hizo. Imaginar el día en que podría deshacerse de esta piel y frotarla en la cara del arrogante ninja fue en cambio una fuerte reacción secundaria. Se tomó un segundo para mirar al chico con más atención, ignorando desesperadamente a Lambu que lo estudiaba desde afuera. Este niño estaba recibiendo más seguridad que la que recibiría un heredero del clan, debe ser el Hinchuriki. Naruto abrió los ojos después de tener una larga discusión con Kurama y perder el acceso a la capa de chakra en cualquier entrenamiento hasta que realmente entendió la gravedad de abusar de un regalo tan malo, bla, bla, bla. Ah, Naruto sabía que no debería haber superado los límites del uso excesivo en el chakra de Kurama, sabía lo peligroso que era. Pero, no pudo evitarlo. Kakashi había seguido leyendo su libro y estaba empezando a irritar el orgullo de Naruto de que solo lo tomaran en serio cuando peleaba como Hinchuriki. Se había disculpado con Kurama y había aceptado el castigo adicional de sentir por lo que había hecho pasar su cuerpo, y se había despertado para sentir su cuerpo en llamas. Su piel ardía y su dolor nubló su mente y le hizo verborrosa. Escuchó un pitido mecánico de una máquina cercana que se aceleró exponencialmente y luego sintió un relajante chakra verde que curaba su cuerpo y adormecía sus nervios. El ninja médico trabajó diligentemente y, después de unos minutos, Naruto pudo abrir los ojos por completo y ver con claridad. Su médico era sorprendentemente joven. Naruto sabía lo difícil que era el ninjutsu médico y había que ser extremadamente competente para ser médico en el hospital Shinobi. Tenía el cabello plateado recogido hacia atrás con gafas realmente sencillas. El médico le dio una cálida sonrisa y sus ojos revisaron a Naruto en busca de lesiones. Habló, y las palabras fueron cálidas y amables. Me alegra ver que lo estás haciendo tan bien, Naruto-kun. Naruto inmediatamente se tensó cuando sus instintos de lucha o huida se activaron. Esto estaba mal. Todo esto estaba mal. Todo lo que Naruto estaba viendo y escuchando ni siquiera se acercaba a lo que hervía debajo de la superficie del hombre. ¡Depara! ¡Vete! Naruto comenzó a entrar en pánico y trató de salir de su cama, y comenzó a luchar con más fuerza cuando su doctor comenzó a sujetarlo físicamente. ¡Naruto-kun! ¡Quédate quieto y cálmate! ¡No voy a lastimarte! Naruto luchó, incluso cuando sintió que el hombre técnicamente estaba diciendo la verdad. No lo lastimaría en este momento. Después de algunos intentos más, Naruto respiró hondo y estaba a punto de llamar a Lambu que estaba afuera para que lo ayudara. Podía sentir que estaban fuera del alcance del oído pero dentro de la vista, y si les daba el código sabrían que estaba en problemas. Fue cuando movió su mano hacia un lado, a punto de hacer una señal a sus guardias, que sintió algo más dentro del hombre. ¡Miedo! Miedo a ser descubierto, miedo a alguien en Konoha, miedo a... ¡Danzo! Naruto se congeló. Sus ojos buscaron los ojos negros del hombre de cabello plateado y se relajó contra su almohada. ¿Conoces a Danzo? Ah, matarme ahora no te ayudará. Entonces sirves a Danzo. Kabuto parpadeó y abrió la boca y Naruto supo que todo lo que iba a escuchar era una mentira empalagosamente dulce, así que lo interrumpió. No puedes mentirme, y sé que ya no le sirves, ahora le sirves. ¿Orochimaru? Realmente, eso no es mucho mejor. Ambos hombres son manipuladores insensibles con casi ningún grado de empatía, pero eso ya lo sabes a estas alturas. Naruto sonrió ante lo nervioso que pudo poner al médico, por cierto, ¿cómo te llamas? Y recuerda, lo sabré si mientes. K-Kabuto. Kabuto frunció el ceño después de presentarse el chico. El chico era, asombroso. Definitivamente necesitaba informar esto a Orochimaru-sama, oh. No, no le dirás nada sobre esta reunión, Kabuto-san. Kabuto contuvo las ganas de gruñir y en su lugar sonrió cortésmente, por supuesto, Naruto-san. ¿Puedo preguntarte por qué crees eso? Las consecuencias para usted si lo hace simplemente no son lo mejor para usted. La realidad de que un niño de cuatro años y medio le estaba hablando de esta manera casi a través de Kabuto durante un bucle en sí mismo, pero que el niño, de alguna manera, creyera que tenía la ventaja en esta situación. Fue simplemente insultante. Curiosamente, tan pronto como pensó que el niño hizo un puchero y miró hacia un lado, Dios, no me trates como a un bebé, Kabuto-san. Oh, le diré a Kakashi Niji-san que eres un espiar. La idea de verse obligado a enredarse con ataque dentro de Konoha sin apoyo en ese momento era escalofriante, jaja. Sí, es bastante aterrador luchar contra Niji-san. Es por eso que estoy aquí. Eso hizo que el espía se detuviera. ¿El niño ya estaba entrenando con Kakashi-ataque? Eso fue muy interesante, Kabuto estaba empezando a tener una idea de exactamente qué hacía que el Sandaime fuera tan protector con el chico, puede que no estuviera de más seguir el flujo de la conversación y ver qué podía descubrir. ¿Puedes leer la mente, Naruto-kun? ¿Eres parte Yamanaka? Naruto puso los ojos en blanco y suspiró. No, no soy Yamanaka, no leo la mente. Sin embargo, no puedo decirte qué puedo hacer. Es un secreto importante de rango S. Los ojos de Kabuto brillaron con interés y Naruto se inclinó hacia adelante, ahora es mi turno. ¿Por qué querrías trabajar para alguien que no te ayudará a descubrir lo que quieres saber? El chico era bastante presuntuoso al pensar que su técnica, fuera la que fuera, podía señalar con precisión cualquier cosa que sacudiera a Kabuto. Se enorgullecía de sus habilidades de infiltración por encima de todo, y este niño lo descubriría muy pronto. Orochimaru no es tan malo, el chico frunció el ceño una vez más y se reclinó. Dije que no mintiera. No lo soy, Orochimaru no es una mala persona, no, crees que es un sociópata y un asesino, simplemente estás impresionado con su poder. No mientas. Kabuto frunció el ceño. Prometió ayudarme. La sangre de Kabuto comenzó a hervir cuando el chico simplemente se rió. Se rió. Sabes que él no te dará exactamente lo que quieres. ¿Y qué quiero, Naruto-san? El niño frunció el ceño mientras pensaba y se quedó en silencio por unos segundos. Uh, ¿quieres, saber quién, eres? Pero eso es una locura, solo eres tú. El cerebro de Kabuto comenzó a funcionar a toda marcha tratando de descubrir que había hecho mal y que lo había delatado. Al mismo tiempo, de repente se sintió abrumado al ver sus deseos secretos sacados a la luz. De ninguna manera había esperado que el niño fuera tan intuitivo, y cuando las oleadas de emociones hirviendo alcanzaron su punto de ebullición dentro de él, el niño parpadeó. Oh, ese es el problema, Orochimaru no puede ayudarte de la manera que quieres, Kabuto-san, por la misma razón que Danzo no pudo. Eso es porque en realidad no se preocupan por ti, sino por tu servicio. Lo sé, Naruto-san. Pero hay mucho más en mi situación que eso, sí, tu madre, no no. Naruto se tensó al sentir la intención asesina y rápidamente agitó sus manos frente a él, W.H.U.A. Wow, lo siento. Ni siquiera me doy cuenta de que hablo lo que estoy procesando en voz alta y yo, se detuvo cuando Kabuto lo empujó ligeramente hacia abajo para que se acostara en su cama. Kabuto, a pesar de toda su inteligencia, nunca había predicho la posibilidad de que tendría una conversación con un niño de Konohan sobre su vida y sus problemas. Fue lo surrealista de la situación lo que le permitió sentarse y fue su curiosidad la que lo empujó hacia adelante. ¿Puedes sentir emociones? El chico se estremeció y sintió una satisfacción engreída. Al menos él no era el único cuyos secretos estaban siendo revelados en esta pequeña charla. Bueno, no todos. Aunque no puedo decir nada más, entiendes la importancia de guardar secretos, Kabuto asintió lentamente, así lo hizo. Un silencio creció entre los dos. Kabuto no podía dejar al chico con este conocimiento. No podía arriesgarse. Pero no podía matarlo, y no era un yamanaka, y secuestrar al Hinchuriki no era posible. Y mientras pensaba en acciones potenciales, observó el rostro del niño y se dio cuenta de que el niño sabía lo que estaba pensando, y él mismo se encontraba en algún tipo de punto muerto, Kabuto-san, yo, tengo una idea. La vulnerabilidad presente en el niño mientras hablaba fue muy sorprendente. Fue entonces cuando Kabuto se dio cuenta de que todo este tiempo estaba hablando con un niño de 4 años, y podía identificarse. Si Naruto se hubiera quedado en el orfanato, entonces tal vez Ganzo lo habría reclutado, tal vez, él asintió con la cabeza en silencio para mostrar que estaba escuchando y el chico lo miró directamente a los ojos, ¿qué pasaría si hiciéramos un trato? Sé quién eres y puedo ayudarte a encontrarte a ti mismo, y a cambio, tienes que desertar. Te regreso a Konohagakure. Kabuto parpadeó. Fue absurdo. Una idea infantil. Naruto-san, ¿te das cuenta de que antes era un ninja de Konoha, no? Y que si realmente me reincorporo a las filas, Danzo, el chico frunció el ceño y asintió brevemente con la cabeza, sé lo que haría. No, tú me informarías. Y yo le contaría a Hiruzenhiji lo que tú me dijeras. Ridículo. Cómico. Locura, ¿y en qué me beneficiaría esto? El niño sonrió, porque no sentirías el dolor ni el odio que sientes, y yo te mantendría a salvo. Las últimas cinco palabras fueron dichas de manera tan inocente, pero con tal convicción, que Kabuto sintió que su voluntad se debilitaba. Lógicamente, debería matar al niño ahora. Toma el cuerpo y huye de la aldea, pero el niño, incluso en la forma en que se presentó, simplemente le recordó a Kabuto a los huérfanos en el orfanato de Nono. El anhelo de pertenecer estaba ahí, y en realidad, estaba obteniendo el final objetivamente mejor del trato, si el niño podía cumplir su promesa, si de alguna manera podía ser sancionado por el Sandaime, se sentía loco, pero correcto. Por primera vez en años, Kabuto reconoció la voluntad de fuego ardiendo una vez más. Se apresuró a ocultarlo, para que el chico no se diera cuenta de cuánto anhelaba exactamente lo que se le ofrecía, en lugar de eso, simplemente sonrió educadamente. Lo pensaré, Naruto-san. Mañana podremos discutirlo. Es más. ¿Qué dices? El chico sonrió ampliamente, como si acabara de ganar algún tipo de batalla y extendió su mano, creo que vamos a ser grandes amigos, Kabuto-kun. Quizás lo hagamos, Naruto-kun. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.